La Policía Nacional realizó la inauguración de la estación policial número 91, ubicada en el bello municipio turístico El Castillo, en el departamento de Río San Juan, la cual lleva el nombre del inspector Victoriano Castillo Rojas. Bueno, como prestadora de servicio turístico en esta zona que es un lugar turístico, para nosotros es muy importante una estación de policía, aunque este es un pueblo muy sano, pero aún así es importante tener el resguardo de la Policía Nacional. Aquí vamos a trabajar más tranquilos, vamos a estar más seguros con la policía aquí y los otros pobladores que estamos siempre cooperando con la policía, pues sí, los vamos a sentir seguros desde ya. Nos sentimos orgullosos porque ahora tenemos policía nueva en la región y estamos viendo lo que estamos inaugurando y el pueblo se siente regocijado de tener esto, sentirnos orgullosos. La moderna estación policial cuenta con todas las condiciones necesarias para brindar una atención de calidad a las familias que requieran de los servicios policiales. Además, se dotó de un medio de superficie totalmente nuevo. En esta unidad estamos invirtiendo 5.3 millones de Córdoba, 4.4 millones invertimos en la construcción de la unidad policial. La dotamos con todo el equipamiento necesario para hacer una unidad moderna, eficiente y funcional. Y la estamos dotando también de una panga para obtener capacidad movilizativa y con esto aumentar la capacidad operativa de la policía para atender las comunidades que están en la ribera del río San Juan. Carlos Bravo, Multinoticias.